Lic. Jorge Alberto Rejonchan, tiene usted hasta tres minutos para presentarse y exponer las razones que justifiquen su idoneidad para el cargo. Claro que sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. También saludo afectuosamente al diputado que están presentes. Gracias. También tengo el gusto de saludar a la ciudadanía que sigue esta transmisión a través de las redes sociales. Agradezco antes que nada la oportunidad de poder dirigirme a ustedes y también presentarme. Soy Jorge Alberto Rejonchan. Me titulé como licenciado en Administración bajo el Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública, acreditando conocimientos y experiencia laboral. He cursado diversos diplomados, seminarios, talleres y cursos de capacitación que han sido herramientas valiosas para dar resultados positivos durante mi gestión. Actualmente, estoy a punto de concluir la Maestría Anticorrupción y Sistema de Justicia. Creo firmemente que para ocupar un cargo en la Administración Pública, se debe seleccionar y reclutar a la persona que tenga la mayor experiencia en las atribuciones y funciones propias del mismo. Estar capacitado y actualizarse continuamente en temas inherentes a sus funciones. Tener y promover principios y valores que le permitan ejercer el cargo con honradez, legalidad, ética y probidad, como lo indican los códigos de ética y conducta de las personas servidoras públicas. Todo lo antes expuesto, con humildad y sin falsa modestia, durante mis casi ya 30 años de experiencia en la Administración Pública, en los cuales he ocupado, desde el cargo de auxiliar administrativo hasta niveles directivos, lo he obtenido y realizado. Algo que considero sumamente importante es asumir el compromiso de crear programas de capacitación para dar a conocer a las personas servidoras públicas de los entes cuáles son sus responsabilidades administrativas, cómo poder cumplirlas en tiempo y forma, promover el uso de las tecnologías modernas para facilitarles dicho cumplimiento, prevenir mediante lo antes expuesto, evita, por supuesto, erigirse como un órgano interno de control meramente persecutorio y sancionador. Mi trayectoria y experiencia en diferentes cargos en los casi ya 30 años que he mencionado en el servicio público me ha permitido obtener no sólo experiencia en temas de políticas públicas, responsabilidades administrativas, auditoría y rendición de cuentas, comités de adquisiciones, de transparencia, de implementación de normas de ISO de calidad ISO 9001, implementación de sistemas de declaraciones patrimoniales, entrega-recepción, códigos de ética y conducta, así como también promover el servicio profesional de carrera, conformando y capacitando equipos de trabajo con personas altamente eficientes en las áreas que he tenido bajo mi cargo. Mi experiencia, profesionalización, capacitación y formación ética que he mencionado con anterioridad me hacen presentarme como la persona idónea para este cargo, haciendo el compromiso que de ser electo para este, me desempeñaré como hasta ahora lo he hecho con honradez, legalidad, ética y probidad para seguirle cumpliendo a quienes nos debemos, a la ciudadanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Jorge. ¿Algún compañero o compañera desea hacer uso de la voz? Le agradecemos mucho. Muchas gracias, buenas noches.